Sabor Paseando mi soledad por la playa de Marbella Yo perdí la etapa en ella, yo siento tu piel morena Sabor Paseando mi soledad por la playa de Marbella Yo siento canta en ella, en la casada de tu risa Canta quien es la de tu boca como guayaba Canta quien es la de tu chiquita, el libre cuero peluda Canta en la morena, dorada de lujo de luna Dorada de lujo de luna, canta en ella morena Paseando mi soledad por la playa de Marbella Yo perdí la etapa en ella, haciendo tu piel morena Canta quien es la de tu boca como guayaba Canta quien es la de tu boca como guayaba Canta quien es la de tu boca como guayaba Canta quien es la de tu boca como guayaba Canta quien es la de tu boca como guayaba Canta quien es la de tu boca como guayaba Canta quien es la de tu boca como guayaba Canta quien es la de tu boca como guayaba Canta quien es la de tu boca como guayaba Canta quien es la de tu boca como guayaba Canta quien es la de tu boca como guayaba Canta quien es la de tu boca como guayaba Canta quien es la de tu boca como guayaba Canta quien es la de tu boca como guayaba Canta quien es la de tu boca como guayaba Canta quien es la de tu boca como guayaba Canta quien es la de tu boca como guayaba Canta quien es la de tu boca como guayaba Canta quien es la de tu boca como guayaba